El abogado Augusto Cruz Rosel el abogado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa luego que éste dispusiera una sentencia efectiva de cuatro años de cárcel para sus patrocinados. ¿Por qué y para qué? Que no motive, que no fundamente o qué razones inmediatamente dicta ese mismo día la ejecución profesional de la sentencia. ¿Usted considera que debió recusarse? Mire, nosotros hemos tenido conocimiento con posterioridad. Hay una especie de inexasibilidad o diría impenetrable porque los movimientos como este movimiento no tienen a la vista quienes son sus asfiliados, simpatizantes, invitados o militantes. Ustedes comprenderán que este partido pues en realidad tiene mucha reserva. Los ex burgo maestres y sus funcionarios edilicios fueron hallados responsables del delito de colusión en la licitación para la adquisición de los llamados semáforos inteligentes para lo cual argumentó que hubo una sobrevaloración de hasta 3 millones y medio de su costo real. La denuncia se basa debido a que el juez no inició una investigación a quien elaboró el expediente técnico de la obra presuntamente sobrevalorada ni al supervisor de la misma, quien es el encargado de velar el cumplimiento de este documento. Sin embargo, después de dar su fallo condenatorio, recién dispuso que se investigue a ambos técnicos. Es una decisión, nadie lo duda, pero también es decisión, pero ojo, no se olviden ustedes que todavía está en impugnación, todavía no está firme esa sentencia. La pregunta es, si todavía no quiere firmeza la sentencia, mejor dicho, la reprochabilidad penal, la criminalidad presunta de las personas quienes han sido sentenciadas, todavía no quiere la calidad de cosas juzgadas, ¿por qué me adelanto inmediatamente? A ejecutar esa parte de mi sentencia que todavía no está firme. Ese es lo cuestionable. Para evitar una fuga, quizás, doctor. No, el tema... Todos sabemos que la señora ya se había fugado. Señora, señorita, discúlpeme, el tema de la fuga no es tal. Usted no va a obligarle a una persona que se considere inocente a ponerse a derecho frente a una decisión que nosotros consideramos que contraviene la prueba que se actuó en el juicio oral, ¿correcto? Porque acá vamos a demostrarle, en el juicio oral, los peritos que han hecho esa pericia por las cuales el juez ha cimentado su sentencia, han sido inidóneos para hacer su informe pericial. Pero es un tema que va a tener que ser dilucidado en la audiencia de apelación. No es... Acá lo que estamos cuestionando es lo que yo estoy diciendo. Señalaban, además, que uno de los peritos que argumentó la sobrevaloración de los semáforos había denunciado a Victoria Espinosa por haber sido retirado por ella del directorio de la Caja Municipal. En tanto, Roger Reyes, defensor de Micaela Flores, Javier Menacho y Aquior Mendoza, interpuso una queja funcional contra dicho magistrado por presuntamente haber incurrido en una evidente inconducta funcional tipificado como graves infracciones a la ley de la carrera judicial. Micaela Flores